AMLO se reunió en su casa de transición con el equipo de funcionarios estadounidenses encabezado por el secretario de Estado Michael Pompeo, la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, y el asesor senior de Donald Trump, Jared Kushner. En conferencia de prensa Marcelo Ebrard, propuesto como secretario de Relaciones Exteriores, declaró que el equipo de transición sostuvo un diálogo respetuoso y cordial con la comitiva del gobierno de Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador junto con el Gabinete Americano y Marcelo Ebrard. Foto, AFP, Ebrard aclaró que no se profundizó en temas de seguridad y comercio porque no era el momento indicado, sin embargo el equipo de López Obrador le hizo entrega a Mike Pompeo una propuesta de colaboración entre México y los Estados Unidos. Se espera que el documento sea entregado a Donald Trump por medio de su secretario de Estado en los próximos días. La propuesta que plantea AMLO se basa en cuatro ámbitos, comercio, desarrollo, migración y seguridad. Aunque no se precisaron los detalles de dicha propuesta, Ebrard explicó de manera general, que se trata de un acuerdo que siente las bases de entendimiento que permitan un diálogo respetuoso en la próxima relación bilateral. La propuesta se basa en el TLCAN, una perspectiva de desarrollo en México en los próximos años. Para que ningún mexicano tenga que emigrar por la inseguridad, vamos a incluir a los países centroamericanos y esperamos lograr un diálogo en materia de seguridad, declaró. Después de una hora de encuentro, la delegación estadounidense salió hacia su encuentro con Eduardo Videgaray para continuar con su agenda de visita de Estado. Andrea Guzmán